Por favor, queremos agradecerle aquí al pueblo de presas por su pronta respuesta a nuestra petición. Me atrevo a decir que en menos de 24 horas fuimos escuchados y nuestro banco de bienestar aquí en la comunidad pues ya se está construyendo. Muchas gracias y así como usted nos acaba de demostrar que nos cumple y nos cumple rápido, también nosotros no vamos a fallar y vamos a pagar como comunidad lo antes posible este terreno, que todavía nos falta pero lo vamos a pagar. Gracias, gracias presidente. Buenos días al secretario Marcelo Ebrard, al director. Víctor, buen día para Víctor Blocks en México Informa de YouTube, presidente. Presidente, se va a abrir ya el proceso electoral en dos entidades federativas, una muy importante, el Estado de México, presidente. Y bueno, le quiero plantear, si usted ya ha platicado con su Gabinete del Bienestar, sobre el tema de la posibilidad de que se adelanten dos bimestres para los programas que usted ya conoce o que ya conoce la gente, porque como usted sabe, bueno, se va a colocar las vedas electorales en estos dos estados y también quería saber si solamente sería en estos dos estados o estaría contemplando con su Gabinete del Bienestar darlo de manera general el apoyo. Yo sé que, bueno, pues ahorita ya se están dando los depósitos bancarios a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, el informe que dio la secretaria Arianna Montiel el día lunes. Y bueno, pues esta sería la primera pregunta, presidente. Gracias. Sí, cuando hay elecciones, se adelantan los apoyos para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre. En vez de entregar un bimestre, se entregan dos para que pase la elección y luego ya continúa normal. Seguramente eso se va a hacer en el caso del Estado de México y de Coahuila para no interferir. El apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, en el Estado de México y en Coahuila se va a entregar con anticipación. Puede ser que sea este bimestre y ya el que viene va a incluir el siguiente para que alcance a pasar la elección. Sí, presidente. ¿Solamente serían estas dos entidades? Sí, siempre se hace así. ¿No lo haría de manera general para todo el país? No, no, es para estas elecciones. Así lo establece la ley y siempre nos ajustamos a las normas. Se le estaría dando la información, presidente, aquí en su conferencia. Bueno, usted sabe que es un espacio muy importante que usted tiene, sobre todo en las redes sociales. Usted sabe perfectamente que la gente está muy atenta a lo que usted informa aquí en la mañanera. Entonces, no sé si se podría dar el informe. Sí, cuando sea el momento. Ya informamos para que la gente sepa, sobre todo en estos dos estados. Y ya no vamos a poder hablar de estos estados, porque lo impide la ley y hay que ser respetuosos. Ningún programa social. Hay excepciones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con protección civil. O sea, lo que es urgente. Pero el resto de programas se detienen. Ok, presidente. Es que, bueno, le hago este tipo de... Bueno, la pregunta ya la traía desde el año pasado, pero bueno, no ha sido posible, obviamente, hacerle la cuestión. Pero bueno, qué bueno que le aclara el tema, porque por ahí se estaba rumurando que podría ser a nivel nacional, pero qué bueno que ahorita ya mencionó que será solamente el adelanto de los dos bimestres para estas dos entidades. Y en otro tema, presidente, le había planteado mi compañera LITB, que se encuentra aquí también en la conferencia, el año pasado, un tema de un Banco del Bienestar en Tazantepec, de Aldama, en Hidalgo, donde le pedían la intervención para que se construyera el Banco del Bienestar. Si me permite, le puedo poner el audio del agradecimiento de los habitantes, donde obviamente, pues les dan las gracias por la pronta atención. Se construyó muy rápido el Banco del Bienestar. De hecho, ya está concluido el Banco del Bienestar. Y bueno, pues también han metido una petición con el nuevo gobernador Julio Menchaca, porque, bueno, no se ha terminado el camino que conecta al Banco del Bienestar, presidente. Entonces, le piden a ver si puede hablar ahí con el gobernador, para que le puedan echar la manita ahí con el banco, para que ya quede completamente terminado. ¿Le puedo poner el audio? Sí. Gracias. Queremos agradecerle aquí al pueblo de Presas por su pronta respuesta a nuestra petición. Me atrevo a decir que en menos de 24 horas fuimos escuchados y nuestro Banco del Bienestar aquí en la comunidad, pues ya se está construyendo. Muchas gracias. Y así como usted nos acaba de demostrar que nos cumple y nos cumple rápido, también nosotros no vamos a fallar y vamos a pagar como comunidad lo antes posible este terreno, que todavía nos falta, pero lo vamos a pagar lo antes posible para que todo esté en orden aquí. Entonces, le agradecemos, presidente, y así como agradecemos también a las autoridades, pues del Estado, al doctor Abraham Mendoza Centeno, al Eduardo Durán, director regional de la Secretaría de Bienestar, quienes también nos han estado apoyando mucho, y por supuesto a las autoridades de otros municipios que también están aquí presentes y nos han apoyado mucho. Gracias, presidente, y nosotros vamos a seguir echándole ganas hasta que veamos a nuestros adultos mayores cobrando sus apoyos aquí, a nuestros estudiantes, a las personas con discapacidad, y a todo aquel que recibe un programa del bienestar. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, presidente, le mando muchos saludos. Si quiere verlo, ahí se lo comparto a Jesús para que lo vea usted. Gracias.